Muy bien, y ahora vamos a tener una comunicación vía Skype con Guillermo C. Surac, director técnico de Excursionistas, amigo de Diego. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Acá la doctora Pirolo, a quien conoces. Y Tamara, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá, mostrado mucho gusto. Y, nada, tratando de soportar y sobrellevar este dolor inmenso. ¿Cómo fue tu vínculo con Diego? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo se forjó esa amistad? Nosotros con Diego, en verdad, tuvimos un vínculo primario que fue con Diego. Diego era... hay mucha gente que lo conoce, obviamente, no lo conoce tan puntual de lo interior. El Diego era un tipo muy, nada, muy voluntarioso, un colaborador con la gente que menos tenía. Yo lo conocí primero ayudando a chicos discapacitados. Una vez se realizó un partido de básquet cuando él estaba haciendo la pretemporada, para volver en el Mundial 94, ahí en el Senar. Y había un chico discapacitado que fue a jugar al básquet a Barcelona, Fabián. Y organizó todo un partido para estar con él, que era su ídolo. Y, nada, disfrutó como si fuera... Le dio una mano, los ayudó, donó sillas. Viste cuando, nada, hizo cosas que nadie las podía creer que él era el que estaba dando todo eso. Y después tuve la suerte de estar dirigiendo Riestra en un momento donde, nada, estaba comandado, obviamente, por la empresa de Víctor Estifal. Y se acercó a varios entrenamientos y tuvimos la suerte de estar con él y trabajar a la par de algo que él amaba como era el fútbol. Kille, vos estabas ese día... ¿Cómo andás? Vos estabas ese día que él da la charla técnica también. ¿Cómo es para un técnico escuchar que Maradona le esté dando la charla técnica a tus jugadores? Increíble. Yo estuve... A ver, el primero desde Dubái nos da una charla. Obviamente, Arenga. Para jugar la primer final que jugamos en la D para ascender a la C. Obviamente, el equipo a los 25 minutos ganaba 3 a C. Está comprobado, esto es real. Nada, que te hable Maradona, que nos hable Maradona a nosotros, que somos un poquito más de abajo. Que no tenemos quizás ese codo a codo con los que están ahí arriba. Y nos hablaba con una pasión y con una humildad increíble. Y después sí, nos tocó que nos dé unas charlas. Nada, te quedás un poquito mirándolo como... ¿Quién me está hablando? ¿Qué es...? Lo mirás, viste, te quedás azorado. Y creo que les pasó a todos. Pero bueno, cada cosa que bajaba era... Nada, para nosotros era importantísimo. Y ahora, ¿cómo nace el amor de Maradona a Riestra? Porque me imagino que, bueno, Riestra lo recibe con los brazos abiertos. Pero, ¿cómo llega él a empezar a arengar desde Dubái a Riestra? ¿Por qué motivo? Bueno, el contacto era de Stifal. Fue siempre el que estuvo con él. El Stifal es el que maneja la empresa Spir, que está con Riestra. Justamente ha sponsorizado hace ya, no sé qué diría, de 2014 fui yo. Riestra estaba en la D. Hoy Riestra está en Nacional B, o paso de Primera División. Desde esa época era la persona más allegada y lo quería mucho a Diego. Y en la época que Diego no estaba bien. Porque yo sabía que Víctor le daba muchas manos y lo apoyaba. Y lo ayudó a salir adelante. Desde todos lados, hasta desde lo económico. Porque Diego tuvo un momento muy malo en esa época. Y nada, y ahí estaba. Y tuvimos, yo fui un privilegiado. Porque el que se dedica al fútbol, el que jugó un poquito al fútbol y llega a conocer a Maradona, creo que después no hay nada. Después de eso ya no hay nada. Y te preguntan a vos, Guille, tus dirigidos ahora ahí en Excursionista, te preguntan, sabiendo que vos tuviste un vínculo con él, digo antes de que pasara todo esto, ¿no? ¿Cómo era Diego? Sí, es que todos tienen esa duda. Porque a veces, a ver, a mí me tocó explicárselo a mis hijas. Mis hijas también, a la más chiquita. No, papi, pero los chicos dicen esto. Que uno trata de contarle lo que Maradona es un ser humano. Eso es lo que la gente a veces no tiene. No entiende o no quiere. Y la verdad que obviamente sí cometió errores. Pero ¿quién no, no? ¿Quién es capaz de decir yo estoy perfecto? Creo que sí cometió mil errores, pero sobrellevó una vida complicadísima. Y realmente todos los jugadores, incluso los dirigentes, te preguntan, ¿y si estuviste maldito? Porque nadie, no lo conoce nadie a Maradona. Puntualmente en persona no tiene la suerte de estar. Sí, sacarte una foto, salir. Yo tuve la suerte de convivir, tomar unos mates con él. Que de un segundo a otro te diga búfalo, que me diga búfalo, me daba vuestras. Yo quería irme con él. Me iría con él. Me iría a la mano y me lleve. Ese es eso, genera él. Guille, ¿cuándo fue la última vez que lo viste a Diego? Y nosotros, después yo estuve, que ya no era técnico, que volvió a ir ahí a la candela donde entrenaba Tetra, y después no lo pudimos ver más, salvo el entrenador arquero de él, allá en gimnasia, ese entrenador del arquero mío. Una vez hicimos una videollamada, lo saludé así a la distancia, pero después no, porque realmente se ve que no estaba bien. No estaba bien. Yo, los que tengo en contacto en el medio, hablaban que no estaba bien, no estaba atravesando un buen momento. Y bueno, nada, claramente hay que tratar de, lo que dicen todos, ¿no? Dejarlo en paso un poco y que él pueda tener esa paz que tiene, seguramente la habrá encontrado, pero nunca la pudo tener. Es una realidad. Tal cual. Guille, y cuando te enteraste del fallecimiento, ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? ¿Y qué es lo primero que hiciste? Lloré. Primero lloré porque yo no lo voy a crear. Me había ido justo a retocar la barba y me manda un mensaje, al momento mando justamente al partido Romero, que era el entrenador arquero de él, y dice Guille, no sé, no vino acá. Pero porque ya, yo tengo ahí un entreno a los periodistas, tengo un grupo de periodistas, que son Marcelo López, varios que tal. Y ya cuando ellos empezaron a circular la noticia, dije, no circula cualquiera de las noticias, periodistas que están en el ambiente del fútbol. Y nada, viste cuando te sentís que no sabés dónde estás, y pregunté, pregunté, y cuando me enteré se me cayó una lágrima. Como creo que a la mayoría el dolor fue muy grande de todo, pero bueno, los que llegamos a estar un ratito con él, creo que lo sufrimos un poco más. Sobre todo, Guille, porque cuando lo llegás a conocer en persona te das cuenta que ese ídolo magnificado a nivel mundial, cuando está frente a vos, hasta él se baja para ser una persona normal, ¿no? Total, total. Sí, esas palabras así, ¿eh? Vos ves que vos lo tenés ahí arriba, lo tuvimos siempre ahí arriba, y cuando lo ves, es el terrenal, es real. Y nada, me acuerdo que llegó ese día, no, 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 íbamos a tomar un café, un café. Pidió un café, tomó un café, le expliqué un poquito tácticamente lo que yo quería trabajar en campo. No, hay un par de momentos que estamos hablando sobre, sobre, nada, una cancha de fútbol en la pared, y realmente era mágico, porque te bajaba línea. A ver, hay gente que dice, no, como técnico, como técnico, a ver, quizás la última época no estaba bien él, pero no estaba bien a nivel de salud y de cosas, pero era mágico. Yo dirijo hace 10, 11 años, me ha tocado salir campeón, sé lo que es esto, no soy ningún técnico reconocido, pero cuando él te habla, no habla boludeces, habla y no es que dice pavadas de esto, y no, no me maneja nadie, él manejaba, nos manejó el entrenamiento y bajó una línea deportiva. Está bueno que la gente sepa eso, porque a veces dicen, no, ahora sí, Méndez y Álvarez, creo que lo último, perdón, Adrián González, creo que lo último sí le manejaban un poco más el entrenamiento, porque él no estaba físicamente bien. Sí, de hecho, el Gallego Méndez, el Gallego Méndez renunció hoy a la mañana, se despidió de los jugadores de gimnasia y mañana va a dirigir Mariano Meser a la práctica. Él no quiso seguir continuando desde que pasó lo que pasó con Diego, así que va a haber también toda una reestructuración en gimnasia a partir de esto, seguramente. Sí, es una locura, porque es así, porque realmente es único y hay que respetarlo, porque él respetaba a todo el mundo, y respetaba mucho nosotros que somos del ascenso o del barro, como lo llamaba, respetaba mucho, él se codió con quien quiso y a la gente de abajo siempre la respetó, y creo que puntualmente... Bueno, Guille, cuando va a dirigir ahí a Sinaloa, un equipo que nada, chiquitísimo, al margen de lo futbolístico, esto que decís vos, la inyección anímica, salían esos pibes, y era el Barcelona, no salieron campeones, llegaron hasta la final, era impensado, o sea, si no hubiera estado Diego, era impensado que hubieran llegado a la final, no se dio, pero llegar hasta... Lo que hicieron fue increíble. Bueno, vos sabés que era un equipo chico, vos claramente lo leíste, lo estudiaste, no se dijo mucho, era un equipo que estaba para descender, y lo llevó hasta pelear la final del último partido. Exacto. ya de la final con San Luis, dos veces encima. Sí, eso si no lo han visto, digamos, está en Netflix ese documental, que es Maradona en Sinaloa, es realmente impresionante, como revoluciona incluso toda la ciudad, además de lo que significa Sinaloa, el cartel de Sinaloa, además no podían creer que él estuviera ahí, y que estuviera bien, solamente dedicándose al fútbol, y como decís vos, lleva al equipo, un equipo chiquitito, bueno, como la arenga que le hace a Riestra, digamos, pero los arengas de una manera, yo tuve dos ascensos, de la D a la C, y de la C a la B, con Maradona, y eso tiene mucho que ver. Yo soy hincha de excursio también, qué lástima que no lo tuvimos en excursio, soy de River y de excursionista, qué lástima, el año pasado estuve ahí, atrás del arco de los penales, que perdimos el ascenso. ¿Cómo perdón? Con excursio. No te escuché, no te escuchamos el final, perdón. En el 2016 salimos campeones con excursionista, después de 106 años de historia. Exacto. Ahí creo que estuviste o no. Sí, claro que estuve, pero ahora quería el otro ascenso. Yo te quería consultar porque me quedé con algo de lo que decías, de estas charlas emotivas que hacía Diego Armando, y me gustaría saber qué decía algún pedacito o con algo que te hayas quedado, alguna frase o algo que él se basaba en estas charlas. ¿Con qué te quedaste en esas charlas? Porque, digo, es muy fuerte, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Pensá que, a ver, vos pensá que nosotros tenemos estadios en las categorías que hay piedritas, que hay... Él jugó en los estadios que vos te podés imaginar. Y cuando él te hablaba y te decía que cuando van a una pelota no tiene que ir uno, tiene que ir los once, cuando... que nada, se te cae la... ¿Cómo? Y vos pedías a jugar a Maradona y Maradona se tiraba al piso y recuperaba la pelota como nada, que lo que te decía lo hizo, lo vivió y lo sintió. Cada palabra que él te decía era... valía mil, mil. No valía, eran palabras increíbles. Lloramos todos. La Areca que hizo desde el Uruguay antes de la final con Barracas Bolívar, que nosotros le vamos ganando tres a cero en el primer tiempo, lloramos antes de entrar. Los jugadores se nos caían las lágrimas, de verdad, se nos caían las lágrimas. Qué impresionante, impresionante, realmente lo que contás, Guille. Y muchísimas gracias por charlar con nosotros y nada, acercarnos un poquito más también a ese Diego que nos gusta tanto, tanto escuchar. Gracias, Guille, por esta comunicación. Que tengas una buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y bueno, ojalá que haya servido y nada, que lo recordemos como se lo merece, como quizás una de las mejores personas dentro de un campo de juego que pudimos haber visto y lo perdemos como personas fue una excelente persona. Abrazo. Gracias. Abrazo enorme y cuando vuelva todo vuelvo a la calle.